Bueno, el resultado de la participación uruguaya en la Citray de Miami, que es la feria más grande a nivel mundial de cruceros, fue altamente positivo, muy esperanzador, por varios motivos. En primer lugar, porque Uruguay se lo reconoció como el país solidario que fue durante la pandemia, como el país que realmente hizo un tratamiento sanitario de la misma, que le dio estupendos resultados, y por lo tanto como un país confiable para seguir viniendo las compañías de cruceros acá al Uruguay. En materia de anuncios, ¿qué se puede esperar precisamente para la próxima temporada de cruceros? Bueno, se puede esperar algo muy positivo, como los 143 toques que ya están reservados en el puerto, van a ser 143 cruceros en el puerto de Montevideo. En Punta del Este, en cambio, hay alrededor de 40 toques, 40 llegadas de cruceros, confirmadas, y pienso yo que van a seguir creciendo. Esto no quiere decir que sean 183 barcos, porque hay algunos que tocan tanto Punta del Este y después vienen a Montevideo. ¿En qué fecha se va a desarrollar la próxima temporada? Básicamente, el grueso de la temporada de cruceros es de noviembre a marzo, ambos incluidos. A veces se adelantan un poco, como por ejemplo el año pasado, los primeros iban a llegar el 26 de octubre, y algunos también llegan hasta el mes de abril, a mediados de abril, digamos. ¿Se puede adelantar algunas compañías que ya confirmaron su presencia en aguas uruguayas? En general, todas las que ya están viniendo, nombrarlas sería bastante difícil, pero por destacar algunas, sin lugar a dudas, Costa, Norvillán, MSC, Royal Caribbean, con quien tuvimos una reunión bilateral privada muy importante, con su presidente, su vicepresidente, su gerente de itinerarios, que por ejemplo nos dieron noticias que el primero de sus barcos a Punta del Este llega el 7 de diciembre y ya han vendido un 80% de pasajes. Y esto se debe a dos motivos fundamentales. La primera, los, digamos, descuentos que hicieron, las promociones que hicieron para atraer a la gente nuevamente hacia el crucerismo. La segunda, que había mucha gente que tenía comprado su pasaje para la temporada anterior y como no pudo hacerse, la trasladó para este año. Las compañías de cruceros eligen los destinos en base a la variedad de ofertas de excursiones que tienen. ¿Por qué? Porque son compañías comerciales, lo que buscan es vender esas excursiones arriba del barco. Por lo tanto, todos esos ómnibus que a veces se ven al pie de cada buque, salen a los distintos lugares a llevar a los turistas. Eso primero. En segundo lugar, dándoles también seguridad. Eso es un factor fundamental por el cual eligen Punta del Este y Montevideo, que nosotros pensamos incrementarlo. Y además, el trato amable, ni que hablar, natural del pueblo uruguayo, donde creo que cada uno de nosotros se tiene que convertir en un guía de turismo. La gente está ansiosa, deseosa que le hablen, que le pregunten, que busquen darle alguna solución o quizás guiarlos hasta un determinado lugar, que bien puede ser el mercado del puerto, o bien puede ser las letras de Montevideo, que son las cosas que más preguntan los turistas. ¿Uruguay debe contar con una terminal especializada en cruceros? En estos momentos nosotros tenemos quizás uno de los puertos más favorables para la bajada de cruceros. Bajan prácticamente el barco, tienen los ómnibus al pie del mismo, tienen el mercado del puerto prácticamente a 200 metros, las principales atracciones están acá en la Ciudad Vieja. O sea, en ese aspecto todavía entendemos que sería deseable, pero todavía no ha sido posible. No se olviden que venimos de dos años de pandemia, seguramente en algún momento la tendremos. Lo que es bueno decir es que ya las compañías de cruceros destacaron que para el año próximo va a haber un crecimiento y para el año siguiente también. Y para este nosotros pensamos que la temporada va a ser más que aceptable. Por eso nos estamos preparando, por eso fue muy importante que participáramos a nivel incluso de la subsecretaría, porque prácticamente como autoridades a nivel nacional de los distintos países asistimos la viceministra de Turismo de Chile y quienes habla, y eso fue destacado por la prensa. Tuvimos notas, por ejemplo, que salieron a nivel internacional que de no haber ido de repente con esa jerarquía no hubiéramos tenido.